Vamos a presentar y a recibir con un muy fuerte aplauso a unos hermosos bailarines rusos, Elvira Chudina y Mijael Chudin. Un fuerte aplauso para ellos. Bienvenidos a Maravilla. 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 el corazón. Me ha quedado solamente de tu amor, con un recuerdo que te busca más y más. Tú jugaste con mi corazón y sin embargo yo no sé olvidar. Sin saber por qué vuelve a mi gloria ser tu amor, sin poder arrancarte y quitarme mi dolor. Sé que estás en mi vida tan vital, que uno en mi mebranto, porque ya no puedo más. ¡Gracias!